Hemos venido contándoles en esta mañana, pues vamos a saludar hasta ahora al comandante encargado, él es el coronel Giovanni Vera, quien nos atiende hasta ahora. Muy buenos días, coronel, bienvenido a Marandúa. Dios y patria, buenos días, Laura, y a toda su audiencia. Pues sí, anoche tuvimos un hecho de sangre donde ultiman a un señor taxista con arma blanca en alto de San Jorge. Los móviles están relacionados o al parecer están relacionados con querer hurtarle algún tipo de bien y es una carrera que supuestamente recoge en el sector céntrico del municipio y lo dirigen al conductor a alto de San Jorge, una zona ya pues semirural, donde pues es oscuro, no tenemos iluminación. Nos informa el hospital de que recoge un herido y que lo lleva al hospital, nos dirigimos hasta el sitio, acordonamos el área, ahí ubicamos el vehículo, encontramos un arma blanca, bueno, unas evidencias, comenzamos a hacer las labores de vecindario, ahí es donde pues nos dimos cuenta de que recogió una carrera en el sector céntrico, estamos verificando pues las cámaras que tenemos en el sector, estamos tratando de identificarlo con la descripción, ya tenemos algunos indicios, algunas imágenes, como estrategia, pues nosotros hemos hablado con el gremio de taxistas que cuando salgan de carrera a un sitio oscuro, alejado de la periferia, nos informen, nosotros no tenemos ningún inconveniente en que el cuadrante acompañe para que deje esa carrera, ya hemos tenido reuniones con ellos, con los representantes de los taxistas, y pues estamos en esa coordinación con ellos para evitar que nos sigan presentando estos hechos, de igual forma hoy tenemos un consejo de seguridad donde generaremos esa estrategia, de igual forma pues mantener más unidades, como nuestro grupo es en la parte semirural, lo que es Santo Domingo, Alto de San Jorge, por el lado del Barrancón, para extender un poco más nuestros cuadrantes, por lo que no tenemos cobertura del cuadrante en esos sitios. Coronel, ¿han conocido ustedes de pronto hechos similares, anteriores, donde adviertan de pronto de situaciones de riesgo, de peligro, particularmente en estos sectores donde hace falta el alumbrado público, como Santo Domingo, como Alto de San Jorge? Pues nosotros hemos tenido hechos sobre todo del hurto a residencias en esos sitios, donde pues no tenemos esa, digamos, esa complementariedad de los servicios públicos domiciliarios, del alumbrado público, esto hace pues que sea un vector de oportunidad para los delincuentes, nosotros hemos trabajado con la alcaldía municipal siempre con nuestros C5, tratando de generar algunas alternativas, algunas soluciones de mitigación a esas problemáticas, igual de forma nosotros tratamos, hemos tenido un dispositivo del mes de este mes y todo lo que es diciembre, con más presencia policial, sobre todo en la parte urbana, que es lo que nos corresponde, la parte céntrica, con patrullas recorredoras, con la patrulla bancaria, tratando de brindar la seguridad y la percepción de seguridad de toda la comunidad que se está acompañada por la Policía Nacional. Sí, en este caso, coronel, la hipótesis es que lo, digamos, que fue herido por robarle, por hurtarle, tal vez el producido del día o demás, se sabe, pues, a ciencia, bueno, no a ciencia cierta, pero lo que más indica o cuál es esa hipótesis que ustedes hoy están manejando, habría sido el motivo por el que se genera el ataque. Al momento, con lo que tenemos de hechos, de imágenes, de lo que hemos podido recolectar, de labores de vecindario, con testigos, con lo que es que muy posiblemente le iban a hurtar algún tipo de bien. Le iban a hurtar algún tipo de bien, pero no se sabe si también había dinero en efectivo, ¿no? No, no tenemos conocimiento de eso, pues, está hoy, pues, los actos urgences los tiene CTI en colaboración con nosotros, Policía Judicial. Estamos esperando, pues, es prematuro yo darle más detalles, encontraron más elementos dentro del vehículo, ya que el caso lo tiene CTI. En este caso, también, usted lo decía, tienen algunas pistas de quién estaría detrás de este ataque. ¿Se sabe si es un hombre que de pronto actúa solo, si haría parte de algún tipo de una banda o alguna organización? Tenemos imágenes de un sujeto, de un sujeto que minutos, minutos después, cerca al sector donde ocurren los hechos, sale corriendo por el sector. Es una imagen que tenemos, la estamos corroborando, estamos tratando de trabajar conjuntamente con CTI para generar una, 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 como un mapa, un mapa, una ruta, una línea de tiempo para ver si podemos encajar y podemos dar con la ubicación y características de ese sujeto. Sí, esta es realmente muy, muy preocupante, Coronel, frente a lo que viene pasando. El alcalde decía, vamos a implementar seguramente más controles, esto también de cara al fin de año y esto será parte, pues, de lo que ustedes discutan allí en este Consejo de Seguridad. Pero, ¿qué le podemos decir a la comunidad, particularmente de estos sectores, Coronel, que viven y que siguen, de pronto, siendo expuestos a este tipo de situaciones? Nos decía también un oyente, sectores como Arasá, donde ellos denuncian, llaman, les informan a ustedes, miren, hay estas personas, están sospechosas, están consumiendo en espacio público, están armando cambuche, están llevándose cosas que están hurtadas y nos dicen, es que no atienden, no llegan, los dejan, digamos, que crezca esta problemática sin atenderlo de manera oportuna. ¿Qué pasa con eso, Coronel? Pues, Laura, nosotros en la semana pasada recibimos un balance de 10 capturas en flagrancia de las cuales 7 fueron por estupefacientes, 7 fue por tráfico de estupefacientes. La comunidad nos llama, hacemos el trabajo, hacemos las investigaciones e incluso en, por allanamientos, hemos tenido también capturas y en flagrancia. Es decir, nosotros estamos trabajando con ese flagelo del microtráfico, lo estamos controlando, estamos dejando a disposición a aquellas personas que se dedican a la distribución de estas sustancias psicoactivas. Y de igual forma, todo lo que tiene que ver con el hurto, hemos ubicado a los que nos están cometiendo los hurtos, son hurtos de pequeñas cantidades, pero que afectan diariamente a la comunidad. Los hemos dejado a disposición, están con medida intramular, un trabajo coordinado con nuestra Fiscalía General de la Nación. Pues nosotros este mes tenemos más pie de fuerza en la calle, ustedes ven los policías en la calle, estamos en la parte céntrica. ¿Qué tenemos nosotros? Para la Arasá específicamente, el puesto de control que salía del municipio lo corrimos a la entrada a la Arasá para tener una mejor cobertura, para que tener mejor control sobre esos sitios. Pero la Policía Nacional está siempre presto a atender los requerimientos de la comunidad. Muy bien, pues ahí está el balance y sobre todo la investigación que apenas avanza, apenas continúa, coronel, y ojalá llegue esto a alguna solución, a algún resultado pronto, porque el gremio de taxistas hoy lo que está pidiendo es eso, garantía, seguridad y justicia. Coronel, quería preguntarle en cuanto a intensificar el tema de los registros que ustedes normalmente hacen en las afueras o en las salidas, tanto de San José al Retorno como de San José en la Vía Nacional. Nos decía el alcalde que de pronto puede generar incomodidad y que se van a intensificar estos registros, pero ¿qué recomendarle a la comunidad para esos registros? ¿Qué llevar? Por ejemplo, ¿qué involucra el tema de estos registros allí? ¿El tema de celulares? ¿Qué tienen que tener o qué información deben tener los ciudadanos que transiten por ello para que puedan ellos pasar este registro sin ningún inconveniente que se les haya quedado un documento? Bueno, en fin, ¿qué son situaciones que a veces molestan a los ciudadanos? ¿Qué pena? Es que no le alcanza a escuchar la comunicación, me cortó un momento, no le alcanza a escuchar la pregunta. Le hacía referencia a los registros que se hacen en las afueras, tanto en la salida que va para el municipio del Retorno y la otra en la Vía Nacional, que de pronto, como se van a intensificar un poco más por el tema de seguridad, por el tema de temporada, ¿qué recomendaciones se le hace a la ciudadanía? Pues lo que más le recomendamos, sobre todo, es que se tenga su documento a la mano. Eso es lo que nos demora el trámite de poder identificar a una persona. Generamos estrategias en esos dos puestos de control para controlar el hurto. Se nos fue la señal. Está como fallando esta llamada con el coronel Giovanni Vera, quien es el comandante encargado del Departamento de Policía. Vamos a tenerlo acá nuevamente. Nuevamente, coronel, la señal nos está fallando, pero lo escuchamos. Sí, señora. Como les decía, en los puestos de control, la recomendación es que lleven su documento a la mano, que lleven los documentos de sus vehículos, porque lo que más nos demora y nos causa traumatismo es cuando no llevan ningún tipo de documento y requerimos para identificar bien sea la persona o el bien o el vehículo que lleva, porque es una de las estrategias que tenemos para controlar el hurto a motocicleta, sobre todo, que se lleve una planilla de los vehículos que salen del municipio. Llevamos el control para evitar ese hurto a motocicleta y que la gente lleve sus documentos para poder certificar la tenencia de ese bien. Esa es la recomendación que hacemos. Eso ayudó a agilizar y no tener traumatismos en esa parte. Coronel, ¿en algún momento le solicitan allí en estos puntos de control el registro, por ejemplo, del celular? Sí, señor, revisamos los e-mails. Precisamente, pues, hemos tenido capturas por receptación al identificar estos terminales móviles o esos teléfonos móviles que tienen denuncia por hurto. Entonces, todo eso lo estamos controlando. Sí, quería hacer claridad en ello porque una oyente nos ha descrito en días anteriores de que le solicitaron el celular y le aparecía un número allí bastante extraño para ella. ¿Se ingresa allí un numeral especial para el tema del e-mail? ¿De pronto esa es la situación que se genera? Sí, señor. Se le verifica el e-mail, se digita un código el cual nos arroja el número del e-mail. Con ese número del e-mail en nuestra plataforma que tiene la Policía Nacional, nuestra PDA, lo ingresamos y ahí nos reporta si ese terminal móvil o ese teléfono móvil ha sido hurtado. Entonces, eso es lo que nosotros utilizamos como información para poder hacer el procedimiento. Cuando el terminal móvil tiene la denuncia por hurto, se hace la respectiva captura por receptación. Sí, esa es clave sobre todo para que los oyentes puedan implementar también esas medidas de seguridad en este tema. Coronel, frente a ese hurto que se viene dando también a mano armada, este tipo de situaciones, bueno, se presenta en Altos de San Jorge. ¿Han tenido ustedes en esta última semana también reportes de otros ataques o otras situaciones donde se involucre justamente este tipo de armas? Hemos tenido hechos relacionados con raponazos en motocicleta que dos sujetos le hacen mediante el raponazo del celular sobre todo a las personas que van transitando por la vía. Eso es lo que tenemos. Tuvimos hace, como en septiembre, tuvimos un hecho con un taxista en Arasá, donde al parecer le robaron su producido y fue atractado con arma blanca. Esos son los dos hechos que tenemos. Sí, aquí lo importante es denunciar a Omar. Coronel, no sé si tengamos información respecto a eso de un hecho que se presentó en vía nacional de un accidente que involucra un bus escolar, esto en el sector de Pororio, no sé. Tienda Nueva. Sí, Tienda Nueva. ¿Qué conocemos de ese hecho? Sí, señor, es un vehículo que se dedica al transporte escolar, transportaba 28 niños y por alcance o un camión que no, no sé, no, 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 digamos, no tiene la distancia y no observa cuando el vehículo se detiene, choca con él por detrás, pues se valoran los niños y de ese resultado pues no tenemos hechos que lamentar afortunadamente. Fueron valorados 20 niños en el hospital, 8 de ellos tienen algún tipo de pues contusión, pero no es nada grave. Este hecho se presentó ¿cuándo, coronel? Este hecho se presentó el día lunes, el día lunes, sí, señor. El día lunes, lamentable este accidente y este, acá estamos viendo las imágenes para los que nos están viendo a través de la transmisión en vivo en Facebook, ahí están las imágenes de este accidente. El tema invasión de carril, ¿sí? No, es más que todo al parecer un microsueño del conductor del camión, eso es lo que tenemos como la hipótesis, una de las causas probables es que hay de pronto un microsueño porque no se percata que el vehículo de transporte escolar se detiene a dejar un menor de edad y él lo choca por detrás. Sí, señor, ahí está también este hecho. Coronel, nos quedamos muy pendientes del balance también en materia de ese Consejo de Seguridad, conocer las nuevas medidas que se estarán acordando pues también con la autoridad de la Alcaldía y estaremos pues muy atentos mañana para poder entregárselas de manera oportuna a nuestros oyentes. Muchas gracias por estar con nosotros. No, a usted, Laure, a toda su audiencia, muy amables por la oportunidad. Gracias.